La verdad es que cuando ayer vi por primera vez las declaraciones de Yolanda Díaz hablando de que la élite quería escaparse del planeta en cohetes, pensé que era un vídeo hecho por inteligencia artificial, que no era real, y luego ya me enteré que era cierto. Hoy todo el mundo está hablando de ese vídeo, pero no se han dado cuenta de que en ese vídeo está la semilla de la autodestrucción del feminismo. Pero primero vamos a verlo. Estos días estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo también ahora de coordinadores lo hablábamos, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo, y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. Bueno, en su típica corrección política, Yolanda Díaz está hablando con el masculino y el femenino. Bueno, ya sabéis, la corrección de hablar de hombres y mujeres separadamente cuando habla de la élite, pero es que implícitamente entonces se está reconociendo que entre la élite hay hombres y mujeres, cosa que es evidente, y por tanto que toda la teoría sobre la cual se construye el feminismo, esa teoría histórica de una batalla entre el patriarcado y el matriarcado, es decir, el hombre opresor y la mujer oprimida, y que bueno, pues han sido los hombres los que han detentado el poder históricamente y han sojuzgado a las mujeres y por eso el mundo ha ido mal, pues se cae porque ella misma está reconociendo que actualmente esas élites contra las que se mete y entre las que está incluida, porque esto es delirante, hay hombres y mujeres. Hay que pensar realmente de quién él está asesorando a Yolanda Díaz porque parece que son sus enemigos, realmente, porque se está metiendo una élite olvidando que ella es vicepresidente de un gobierno, bueno, de los más importantes del mundo, con lo cual ella misma forma parte del sujeto al cual se refiere, es decir, esa élite corrupta, algo absolutamente delirante. Bueno, tengo que puntualizar que mucha gente está diciendo que se está volviendo loca y realmente hay algo de, bueno, de psicopatía, de esquizofrenia, como vemos en sus declaraciones, pero por mi parte lo que creo que está sucediendo es que están intentando atraerse el voto conspiranoico como ya hizo Monedero cuando apareció Podemos al hablar, bueno, pues de toda esta ingeniería social de Disney con los mensajes subliminales sexuales. Pero es que la cosa no ha acabado ahí porque Pam, que creo que se llama Ángeles Rodríguez, la secretaria de Igualdad, esta mujer que, bueno, pues se jacta de ser feminista, gorda y lesbiana, ha hecho otro panfleto a base de declaraciones de sus comisarios, comisarios políticos, tan delirante que vais a alucinar cuando lo veáis. Dentro vídeo. Hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad y por eso queremos lanzarte esta pregunta. ¿Sabes verdaderamente lo que es la bifobia? Bifobia es pensar que la bisexualidad es una fase entre la heterosexualidad y la homosexualidad, es decir, que somos personas que no nos atrevemos a salir del armario. Bifobia es que nos pregunten cuántos tríos nos hemos montado ya. Bifobia es preguntarnos por nuestro género de preferencia. Bifobia yo creo que es tener que ocultar que eres bi, pues en casos de juicios por custodia, en casos de juicios por solicitud de asilo o en casos de denuncias por delitos de odio, porque si no, no te van a tomar en serio. Bifobia es que se te considera una amenaza para el sistema sexogénero monosexista y que por ello sufras el doble de violencia. Bifobia es pensar que la bisexualidad es una moda. Bifobia es que dentro del propio colectivo nos señalen por supuestamente tener un pie en la norma. Bifobia es presuponer que somos binaristas y por consiguiente, transfobas. Bifobia es romantizar nuestra etiqueta y pensar que todos, todas y todes somos bisexuales. Bueno, seguro que os habéis quedado tan impactados que no sabéis ni qué decir ante estas declaraciones. ¿Cómo interpretarlas? Bueno, pues yo os la voy a interpretar a continuación. Como digo, la izquierda se está autofagocitando, se está destruyendo a sí misma en esta cruzada represiva de la que hablaré dentro de un momento, en la cual, bueno, pues se desdice de todos los que han sido sus principios fundamentales. Uno de ellos, pues el de la libertad sexual y, bueno, pues toda esta historia del movimiento hippie, que, bueno, pues ahora se está viendo que son represivos, que, bueno, pues que ya llevan tiempo reprimiendo el piropo y, bueno, pues ahora ya está, pues toda la que se ha montado con el besito de Rubiales a la Jenny Hermoso, que, por cierto, creo que ha sido una conspiración en la cual también ha estado implicado Rubiales. Pero, bueno, lo voy a dejar para otra ocasión. El caso es que este vídeo, en el cual los bisexuales, esa parte de esa coalición de partidos, que es el movimiento LGTBQ y no sé cuántas cosas más, porque en realidad funciona igual que sumar, son grupúsculos que se han metido en una caja que les dan una identidad, una identidad artificial, por tanto falsa, a través de sus gustos sexuales, bueno, pues de repente ahora los bisexuales se meten con los gays y con las lesbianas, bueno, con una serie de, bueno, de memes, de discursitos, en el sentido de que son diferentes, que no son homosexuales reprimidos, que no son un estadio intermedio entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Y lo que está detrás, a mi parecer, y esto es algo muy personal, porque esto es tan delirante que es difícil determinar por qué lo han hecho, yo creo que esta es una represión de los gays y lesbianas que se están oponiendo al tema trans, a la hormonización de los niños, a la castración de los niños, es decir, que está habiendo un movimiento del cual tengo constancia fehaciente en Estados Unidos y que es posible que se esté traspasando a España, porque como ya he contado en algún otro vídeo, actualmente al niño que es un poco amanerado o a la niña que es un poco camionera, le están diciendo que ha nacido un cuerpo equivocado y que se tiene que medicar y tal, pues toda esta historia de la hormonización. Entonces, en definitiva, lo que yo creo que está sucediendo es que Pam sale al paso como comisaria que es en esta rebelión de los gays y lesbianas que se oponen a toda esta moda trans. Pero bueno, al final de todo esto, lo que emerge es que este movimiento se está fragmentando a partir de sus propias contradicciones. Unas contradicciones que comienzan cuando los hombres castrados, lo que llaman trans, se les permite competir con mujeres en competiciones deportivas femeninas. Ante lo cual, muchas mujeres feministas se revelan, como la propia Lucía Echevarría. Y a partir de ahí, pues el movimiento feminista se fragmenta como se va a fragmentar todavía más en el momento en el que se den cuenta de que esta feminista Yolanda Díaz está reconociendo que entre la élite opresora hay mujeres, con lo cual, como digo desde el principio, ese mito de que la historia ha sido una batalla entre matriarcado, las buenas, y patriarcado, los malos, se autodestruye porque, como vengo diciendo desde hace tiempo, las familias que nos han sojuzgado están compuestas de hombres y mujeres y todos ellos han colaborado para mantener esclavizado al ser humano. Así que, pues muchas gracias porque os estáis disparando en el pie y, bueno, la verdad está saliendo a la luz. Por cierto, 12 de octubre, Colmenar Viejo, 5 de la tarde. Allí estaré dando una conferencia con Pablo Victoria y con Federico Santaella en el Día de la Hispanidad, bueno, desmontando las independencias y viendo cómo lo que está sucediendo ahora es calcado a lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XIX y en la última con las independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahí os espero. Es gratuito.